El cante, qué mítico hado auguró su nacimiento. ¿Por qué fértiles veneros se desgranó la esencia de sus notas? Andalucía donó a sus hijos su fervor de yunque y metal, de agua y arado, de sol y penumbra, reflejada con el peso del tiempo en lejanas y mártires voces. En esta tierra de milagro y perfume, de adoradores y braceros, el hombre andaluz fue creando su propio cante con riego de sudor y aire, el amor que se pierde como el vuelo de un pájaro, la incertidumbre ante un mañana vacilante, la fiesta como oasis. Y fue visto en la taberna a hito de vino y desamparo. En el trigal, envejecido de trabajar la tierra sin ilusión alguna. En la fragua, a martillazos con la injusticia. En la mina, para morir lejos de la luz y de las flores. En el mar, soledad casi constante. En la sierra, en la juerga, en la cárcel. En todos estos lugares, su cante por bandera fue dejando retazos de su existencia, esculpida a golpes de sol y maldiciones. Poco a poco, la historia se fue haciendo carne. Y fueron surgiendo, en la labor y el ocio cotidianos, los frutos del corazón del hombre andaluz. Y se escucharon sus resonancias, hontanares minúsculos, al principio, ríos caudalosos más tarde, cuando ya sus aguas se habían nutrido abundantemente de múltiples lluvias torrenciales. Gracias. 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 Gracias.